buen día amigas de facebook y de youtube hoy voy a mostrarles cómo cocino mis frijoles cómo los pongo a coser porque me preguntan mucho que si como los coso y de cuáles frijoles pongo a coser disculpa entonces yo les pongo un poquito de pinto me los pongo cuarteados este es medio kilo de frijol pinto y este es un kilo de frijol mayocoba cuando quiero coser menos frijol coso la mitad de mayocoba y la mitad de pinto que serían 500 gramos de este 500 gramos de este pero ahora lo voy a coser así un kilo y medio de pinto de todas maneras salen muy sabrosos y salen más blanquitos miren aquí se los voy a los voy a poner a coser aquí ya tengo el agua hirviendo voy a agregar los frijoles ya están lavados miren estos son los mayocobas se llaman mayocobas o vallos como ustedes los conozcan y estos son pintos antes les decía en garrapata entonces al rato le voy a le voy a poner este sal así lo voy a dejar cocinar sin válvula de presión porque ésta no agarra presión esta olla entonces si la voy a cose como una olla normal nada más que si cose más rápido porque está más apretadita y le pongo la válvula aunque no agarre aunque no agarre presión se la pongo miren pero le ayuda eso para que se cocinen más rápido de todas maneras ya que estén los frijoles se los muestro y a ver con qué los acompaño alguna carnita o frijolito así en salsita a ver cómo los preparo ahorita luego regreso ya le falta un puntito al de cocimiento a los frijoles mientras voy a hacer una salsita tatemada y voy a guisar un poquito de queso de rancho verá que delicioso para acompañar los frijolitos y la salsa aquí está miren ya tengo tatemado miren aquí está el ajo aquí está la sal y aquí le voy a agregar la cebolla miren un pedacito de cebolla este es al gusto amigas porque yo he probado en otras partes y me sabe mucho a cebolla y a mí no me gusta por eso ustedes la dejan a su gusto le voy a agregar dos chiles también este jalapeños miren ya están tatemados pero primero voy a moler esto para qué para que se salga bien sabrosa el ajito amigas que se le pierda al que lo molido a lo molido se va a perder el ajo y va a quedar muy rico miren ahí ya se moló el ajo denle bien así para que se machuque bien y es deliciosa esta salsita que rica y aquí voy a picar los chiles porque yo no soy muy buena para moler aquí amigas y los voy a picar para luego agregarlos pero si le da un sabor muy rico amigas así la a la salsa en el morcajeta y esto va a ser lo más sencillo citó amigas los dos chiles jalapeños si ustedes lo quieren menos sencillo citó le agregan uno hay veces que salen que nada en chile amigas los jalapeños y ahorita están saliendo enchilosos voy a secarme las manos porque se me resbala la piedrita entonces aquí está miren voy a molerlo así un ratito y lo ya le voy a agregar aquí tengo los tomates miren ya les quite lo negrito y aquí ya tengo tres tomates y un chile verde anaheim mire ya está tatemado y aquí lo voy a ir moliendo le voy a pausar tantito ya le voy a agregar el tomate miren es lo más que le puede moler y así le agrego el tomate el juguito y le voy a ahorita le voy a moler el chile que quede casi entero estos pedacitos miren ya lo molí y aquí lo voy a ir moliendo así este tomate miren el que están gorditos cuando están más chicos los tomates y los asas se se ablandan más y ahorita no y también es como están grandes tarda más en entrarle lo caliente al tomate así que les recomiendo que los hagan de tomates chiquitos así miren con poquito tomate para que salga bien sabrosa y ya si le llega a salir enchilosita pueden tatemar más tomatito y se lo agregan y aquí le voy a agregar este para que vaya soltando su sabor aquí mismo bueno si lo voy a dejar y ahorita les voy a mostrar la olla miren de los frijoles ya están miren están deliciosos voy a enjuagarme las manos y quitar esto miren amigas que bonito salen miren no salen prietos ni salen este muy güeros o ya combinaditos y molidos salen término color de color medio y me gusta que queda el caldito amigas queda el caldito espesito miren pastosito porque el que este el frijol mayocoba es más blandito y es el que le da el espesor por eso se ve muy sabroso el caldito voy a traer el queso para guisarlo bien amigas aquí voy a guisar el queso este es queso de rancho estas comidas son de pueblo amigas son de los pedazos de queso y los pone a freír y aquí le llamamos queso frito es delicioso de por si el queso está muy rico y ha guisado aquí pues más sabroso voy a ir sirviendo la el frijol de una vez mientras que coce mientras se guisa el queso ay pero aquí no me da la oportunidad voy a traer la otra tabla así la voy a dejar en esta tabla me cabe mejor miren así y lo voltean miren ya está el filito ahí está el queso frito miren ya se me volteó amigas de lo que está blandito miren que bonito queda miren el queso frito parecen tamales de elote aquí le voy a bajar un poquito para que me dé oportunidad de servir la comida de servir los frijoles miren amigas una comida humildita humildita pero muy sabrosa miren aquí la voy a poner y ahorita aquí voy a sacar el queso miren que delicia mira así lo voy a retirar este y aquí le voy a agregar miren un pedazo de aguacate para que se complemente toda la comida y así miren de poquito a poquito con los todo lo que le vamos arrimando ahí pues ya se va haciendo muy sabroso voy a quitar esta de los frijoles para no ir para allá para sacar el aguacate miren ahí se le quieren poner más aguacate lo que ustedes gusten le pueden agregar miren así y luego le voy a poner también la salsa aquí está la salsa miren que rica quedó como amigas si no hubieran más, así, miren amigas esta es la comida, miren que sabrosa, miren, miren que delicia, igual le puede agregar la salsita al frijol y queda muy rico, o así, capaz hay una tortilla de ahí, miren amigas como está el queso derretido, ese va a ser para mí, es rico eso, muy rico, ahora si ya levanté la cámara, mi hijo, salud, hola, ya probando la comida amigas, como les digo, una comida sencillita, muy sonorencia amigas, cuando ya a veces las personas llegan del trabajo y no hay que comer comida o se tienen que devolver rápido, pues un quesito así guisado amigas y sus frijolitos, no les sé que sean guisados también le quedan, pero pues a mí me gustan más así de la olla recién cociditos, y miren que delicia, la salsa está rica, ahorita la voy a probar con una tortilla de maíz, me fascina, muchas gracias amigas y muchas bendiciones, nos vemos hasta el próximo video, y esta forma, y esta forma de coser los frijoles es mi forma amigas, si ustedes les quieren agregar el pasote, cebolla, agréguenle, porque yo estos frijoles los hago guisados o encebollados, o lo hago, como les diré, para hacerlas, las enfrijoladas, ya ve que lleva otro tipo de chile, también hago los frijoles puercos, y los frijoles puerco, pues ya vienen condimentados con el chorizo, y la salsa ranchera que llevan, así es que esta forma sencillita, y yo me los como con arroz también, es muy sabroso, por eso esta es la base de los frijoles, para mí amigas es la base, ahí si quieren agregarle otra cosa, agréguenle ustedes, muchas gracias y muchas bendiciones, nos vemos hasta el próximo video, despídete mi hijo, que rica esta la salsa mi hija, sigue con la salsa encantado, muchas gracias y bendiciones, adiós amigos, y denle dedito arriba a mi página, y a mi canal de youtube también, y compartan los vídeos amigas, y comenten, porque nos ayudan mucho comentando, también gracias a las, por las estrellitas, bendiciones y hasta pronto amigas, que coman bien rico, buen día amigas, miren esta es la comida de hoy, queso de rancho frito, con una tostada, con una salsa de, salsa morcajeteada, miren que deliciosa, y también la voy a acompañar con aguacate, miren unos frijolitos recién cocidos, están deliciosos amigas, pase a mi página cocina, para que vea el procedimiento, muchos lo han de saber de aquí de Sonora, pero esta es mi forma de hacerlo, habrán muchas formas de cocinar, pero esta es la mía, y me gusta, así como a muchas que me dicen que les gusta, como ya la hacen, se respeta amigas, miren amigas, acompáñenos pues, y ayúdennos a darle dedito arriba a la página, y compartan nuestros vídeos, miren qué rica esta tostadita, se me antoja, miren con, con esta salsita, no está muy enchilosa, pero está muy sabrosa, muchas gracias amigas, y muchas bendiciones, ayúdennos a compartir los vídeos, entrando a nuestra página, a nuestra página de Cocina Tutuli, y de ahí ayúdennos a compartir, les estaremos muy agradecidos, mi esposo y yo, saludos cordiales de parte de él, bendiciones amigos, hasta pronto.